Volverá No te dejes nunca atormentar por una nube gris que pase por tu vida, pues ya pronto el sol ha de brillar con todo su esplendor derramando alegría. Piensa que mañana al clarear las negras sombras de hoy se habrán desvanecido y que de aquel modo nuestro amor más fuerte volverá, aunque hoy lo creas perdido. Volverá Volverá la ilusión por lo que no se pudo hacer, volverá como la paz que el hombre no aprendió a querer. Volverá La esperanza que ayer fue lo que al mundo hizo marchar, pareció morir fugaz, mas siempre volverá. No te dejes nunca atormentar por una nube gris que pase por tu vida, pues ya pronto el sol ha de brillar con todo su esplendor derramando alegría. Piensa que mañana al clarear las negras sombras de hoy se habrán desvanecido y que de aquel modo nuestro amor más fuerte volverá, aunque hoy lo creas perdido. No te dejes nunca atormentar por una nube gris que pase por tu vida, pues ya pronto el sol ha de brillar con todo su esplendor derramando alegría. Piensa que mañana al clarear las negras sombras de hoy se habrán desvanecido y que de aquel modo nuestro amor más fuerte volverá, aunque hoy lo creas perdido.